El llano se ha enlutado, vistió de negro el garcero, por la ausencia del cantor, que fue Rómulo Gallegos. Marisela está llorando, cuan primito la consuela, la garza morena vuela con el corazón sangrando, y en Altamira rezando, están todos agrupados. Se oye mugir el ganado, afuera en los mil caminos, porque se fue Florentino, el llano se haya enlutado. Lorenzo Barquero se echa un palo del abagallo, para matar el guayabo, que en el momento lo acecha. Cruza el palmarco a la flecha, María Mieves el cabrestero, diciéndole al compañero, Antoñito Sandoval, por el tremendo pesar, vistió de negro el garcero. Los chistes de pajarote, no los oye la peonada, pues su alma está enlutada, como un oscuro mogote. La catira viene al trote, con un profundo dolor, y relincha con furor, para que la oiga su dueña. Ella también sufre y pena, por la ausencia del cantor. Y en fin, la pampa pureña, tierra noble y generosa, está triste y pesarosa, y sangrando por las venas, se ocultó la luna llena, se ha marchitado lo bello, no hay luceros en el cielo, todo es silencio y pesar, porque se fuese a alumbrar, que fue Rómulo Gallegos.